Hay ejemplos de equipos por aquí cercanos también que están improvisando laterales y cosas así y lo están haciendo bien. Al final el que salga entiendo que lo va a hacer lo mejor que sepa y pueda y son circunstancias, no es una cuestión de que es un capricho o que es una cosa así, digamos que hay situaciones que son como son y hay que intentar solventarlas y como te digo, el que salga en esa posición lo va a hacer lo mejor que pueda y ya está. No hay excusas, no hay nada raro, adelante y ya está. A ver, entiendo que el que juega tiene que tener un punto, en cualquier posición, entiendo que tiene que tener un punto de disfrute porque es jugar ante un buen rival, ante un buen equipo, en un muy buen campo, entonces eso ya es para disfrutarlo y a partir de ahí, pues entiendo que todos los equipos tienen buenos jugadores y no puedes ya antes de empezar pensar en que es un marrón. Jugar a fútbol, jugar un partido, jugar contra un buen equipo, tú te pruebas, vas a ver, compites, al final se trata de querer ser mejor. Si el jugador lo pensase así, eso sí sería un problema. Entonces, hablando con los jugadores que pueden ir ahí, no están pensando en eso, están pensando en hacerlo bien, están pensando en querer jugar, que eso es muy importante, el hecho de que un tío te diga no, no, yo juego. Entonces, a partir de ahí, saldrá como saldrá. Es un poco lo que tiene este equipo, ¿no? Que si te dejas llevar un poco por el ansia de ir a apretarles arriba, ellos tienen esa capacidad para salir, porque tienen muchísima capacidad estos chicos, de desbordar luego a tu línea defensiva y realmente nos llegaron, luego otro gol fue de falta directa, quiero decir, son acciones individuales muy buenas, a dama se va en velocidad y da el pase atrás y el otro la mete por la escuadra, quiero decir, son acciones individuales, pero hicieron tres acciones individuales excepcionales, muy buenas. Y estás 0-3 al descanso, porque no fue mala nuestra primera parte. Sí es verdad que nos fuimos con el ansia de querer robar balón arriba y nuestro error estuvo en no cambiar ese durante los 45 primeros minutos, ¿no? Y luego ya sí, luego ya es una cuestión de orgullo personal, si quieres, y estuvimos a esto, ¿no? Para mí es uno de los partidos que nos ha marcado en esta temporada, porque veníamos de todos sin perder partidos, de toda la pretemporada, si el equipo hubiera sido capaz de empatar con ese penalti que tuvimos ahí, es uno de los puntos de inflexión. A veces hay partidos que te marcan para bien o para mal y ese fue uno de los que nos hizo un poco de daño en ese momento, por no conseguir el empatar en esa situación. Pero bueno, agua pasada y ya está. Y sobre todo aprender de errores que cometimos ese día, ¿no? Porque es cierto que cometes errores, no solamente mala suerte o acierto de rival, el hecho de irte 0-3 al descanso. En un partido normal 0-3 al descanso ya no hay debate, o sea, se ha perdido el partido.